Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo llamado, bueno, el juego se llama Game Deep Tycoon. Es un juego de administrar, de hacer una empresa de videojuegos. No soy nuevo en este juego. Hombre, soy nuevo ahora aquí en el canal porque es la primera vez que lo voy a subir. Pero es también la primera vez que juego desde Steam y pues nada, he decidido hacer pues una especie de serie en el canal para ir haciendo crecer nuestra empresa. Bueno, aquí nos dice, vamos a ver. Dice, bienvenido al Game Deep Tycoon. En este simulador de empresas, aquí nos va a explicar, mejor que yo nos lo explicará. En este simulador de empresas has viajado en el tiempo para comenzar tu propia compañía desarrolladora de videojuegos. Al comienzo del nacimiento de la revolución de los PCs, o sea, de los ordenadores, personal computers. En los próximos, ¿se ha cortado? Vale, pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es montar una empresa de videojuegos y tener éxito, ¿vale? Y vamos a hacerlo aquí en el canal y deseadme suerte. Vamos a ser unos empresarios millonarios haciendo videojuegos. En los próximos años podrás crear la empresa de tus sueños, vender los mejores juegos, ganar fans y convertirte en el líder del mercado. ¿Vale? Antes de empezar deberás poner el nombre de tu empresa. Pues vamos a poner el nombre de la compañía. Vamos a poner... Bastard Games, ¿vale? Y nombre del jugador, pues vamos a poner Bastard. Somos un hombre. No, somos una mujer. ¿Qué elegimos? Que si me elegimos que somos un hombre, ¿no? Vamos a intentar, pues cambiar un poco, ¿no? O vamos a dejar a la suerte. A la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Pues mira, nos ha tocado ser esta chica de aquí. No está mal. Vamos a hacer... Vamos a llevar el pelo. Me gusta el pelo liso y me gusta llevarlo en coleta, así que voy a dejarlo en la coleta. Mira, yo siempre lo llevo en coleta. Igual voy un poco despeinado, pero bueno. Los pantalones no se pueden cambiar. Bueno. Pues vamos a ir de negro, ¿no? Si está en negro. Creo que no está. Pero vamos a ir de blanco. Tal vez si quieres revisar los mensajes del tutorial puedes hacerlo... Si alguna vez, perdón, quieres revisar los mensajes del tutorial, puedes hacerlo en el menú de ayuda. Para acceder al menú de ayuda y otras características como guardar, cargar y crear un juego, simplemente presiona la tecla S para acceder al menú principal, ¿vale? Felicidades, has iniciado tu propia empresa de compañía de videojuegos. En este momento tu oficina está en un garaje y tú eres el único empleado, pero no te preocupes. Muchos negocios exitosos empezarán de esta manera. Vale. Empezamos desarrollando tu primer juego. Cierra este mensaje y luego haz clic en cualquier parte de la pantalla para abrir el menú de acción. Un logro, me han dado un logro. Apoya una empresa joven, compra un juego. Vale, pues... A ver, yo no me acuerdo apenas, ¿eh? De lo que se hacía. Vale, esto aparece cliques donde cliques, ¿no? Aquí está el Pong. Un juego muy antiguo. No sé si alguno de los que estéis viendo el video lo habéis conocido. Yo sí. Yo sí, ya terminando, la verdad, pero lo llegué a conocer. Antes de que pueda empezar el desarrollo debes elegir qué tipo de juego quieres crear y darle un nombre a tu juego. También puedes seleccionar qué tecnología de gráficos utiliza tu juego. Por cierto, el video ha empezado ya el juego, así tal cual, boom, ya de frente, ¿no? Pero es que nada más empezar el juego, nada más lo abierto, me ha empezado el juego. O sea, no me ha dado ni opción ni a poner cargar nuevo, ni poner nuevo juego, ni cargar, ni... Ya me entendéis, ¿sabéis? Ni ver los ajustes al turrón. Tus opciones están limitadas inicialmente, pero una vez que tengas un poco de experiencia podrás crear nuevas opciones, ¿vale? Pues vamos a ponerle juego... Primer juego, ¿vale? Me parece bien. Costo cero, no nos cuesta nada. Vamos a hacerlo de... Abstracto, ¿vale? Ya que es el primer juego, pues vamos a inventarnos ahí algo raro. Queremos que sea... ¿Nos fuimos de aventuras? Es que si es de aventuras, es extracto, yo creo que... Igual no pega, ¿no? Vale, pues vamos a elegir de aventura mismo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Plataforma. Cuota del mercado 56. Cuota del mercado 43. Yo os recomiendo que pilláis siempre el que más cuota del mercado tenga. Vale, y empieza a costarnos dinero. Esto es que no me acuerdo. A ver, trazado en gráfico, basado en texto, gráficos 2D. Bueno, vamos a utilizar gráficos 2D, ¿no? Porque al ser más dinero digo yo que... Y además haremos un juego 2D. El desarrollo del juego se ejecuta a través de 3 etapas. Al comienzo de cada etapa se puede decidir qué áreas del juego deseas enfocar. Elegir un enfoque correcto para su juego aumenta en gran medida los puntos que usted genera. Piensa en qué áreas son importantes para su juego y disminuir el énfasis en áreas que usted piensa que son menos importantes. Si quieres leer una breve descripción de las diferentes zonas, consulte el menú de ello. Pues no sé, a ver, hemos dicho que el primer juego era de abstracto y de aventura. Pues si es abstracto y de aventura vamos a bajarle un poco en historia. No, si es de aventura tiene que tener mucha historia. O habilidad. Al ser abstracto yo creo que no podemos dedicarle tanto, ¿no? Y motor, pues vamos a ponerle bastante motor, ¿no? Que esté controlado. Estamos creando nuestro primer juego. Vale, acaba de empezar el desarrollo ahora mismo. Mientras desarrolles el juego generas puntos de juego. Podrás ver burbujeando. Los puntos de juego están divididos en puntos de diseño y puntos de tecnología. Cuantos más puntos generes mejor será el juego. De vez en cuando generas algunos puntos de error. Estos puntos probablemente te van a ganar menos experiencia. Los errores deben ser arreglados antes de lanzar al juego. Incrementa el coste y tiempo de desarrollo. Bueno, eso me parece muy lógico. Pero bueno, creo que quiero es ganar dinero. Costes mensuales, pero a ver en qué día estamos. Estos son los días. A será el día... Mes de month, ¿no? No, A será el año, ¿no? Año 1 del segundo mes, la semana 1. Vale, vale. Creo que no. Estoy empezando a entender. A entender, ¿sabes? A entender. Me rayo hablando. A ver. Es un juego abstracto, por lo que... El diseño... Perdón, es que estoy un poco resfriado. Y eso, y entre que fumo, pues... Diálogos, al ser abstracto, no va a tener tantos diálogos. Sin embargo, la inteligencia artificial yo creo que sí que le vamos a dar bastante importancia. No sé si lo estamos haciendo bien. Pero bueno, es el primer juego. Vamos a ver. Puedes elegir durante el desarrollo, puedes elegir características adicionales para tu juego. Pero ahora solo puedes elegir sonidos básicos, pero tus opciones aumentarán rápidamente. Elegir opciones adicionales suele hacer que el juego sea mejor, pero también incrementa el costo. Bueno, también verás el tipo de gráficos elegidos cuando defines el juego. Esto es solo para recordarte tu elección. No puedes cambiar los gráficos en mitad del juego. A ver. Sonidos básicos, me ha dicho que es lo único que tenemos ahora por el momento. Yo creo que... Sonido. Gráfico. Sonido no le vamos a poner tanto. No sé en qué daño estamos. Llegué uno para gastarme dinero. Errores. A ver, ya has terminado el desarrollo de tu primer juego. Ya puedes pulsar el botón terminar para publicarlo, pero solo deberías hacerlo cuando hayas arreglado la mayoría de los bugs. Lanzar un juego sin arreglar los bugs puede afectar bastante tus críticas, así que considera hacerlo solo cuando necesites dinero. Y no puedas permitirte esperar. Vale. Pero ahora sí que podemos permitirnos esperar más. No. Si vamos a arruinarnos. Estamos haciendo el primer juego y ahora estamos arruinados. El rol es cero. A ver, el desarrollo en tu juego ha terminado. Mientras desarrollas juegos, ganas experiencia y mejoras tus habilidades. Cuando el desarrollo esté completo, se te presentará un resumen con la experiencia ganada. ¿Vale? No entiendo nada. A ver, motor hemos subido, jugabilidad hemos subido. Hemos subido todo, ¿no? Porque hacemos eso. Primer juego. Primer juego. Y mira, ahí también está nuestro nivel. Lanzar juego, ¿no? Vamos a ganar dinero. Necesitamos dinero ya, pero ya. Vale, tu juego ahora está completo y será enviado para ser publicitado. Las críticas y las ventanas. ¿Las ventanas? Deberían... Ventanas. No, no lo entiendo. Bueno. Dice que deberían llegar pronto. Hay las primeras críticas del juego. Es que a mí en tutorial a veces me canso un poco, ¿eh? Porque yo quiero ir probando cosas. Un juego que nos vamos a lanzar, ¿vale? ¿Vale? Mala puntuación, de verdad. Sinceramente, no me acordaba de esto, de que te ponía en puntuación. Yo creo que no deberíamos de haber hecho un juego abstracto, de principios. Deberíamos de haber ido por algo que... A través del tutorial, luego de empezar el juego, puedes invertir un poco de tiempo en analizar tu creación y generar un reporte de juego. Un reporte del juego es una estupenda manera de ganar puntos de investigación, así como también revelaciones sobre qué sirve y qué no sirve mientras desarrollas un juego. Vale. Para generar un reporte de juego, cierras tu mensaje y luego aquí tengo que jugar de la pantalla para abrir el menú de acción. Vale. A ver. Generar reporte de juego. Vale. Es el único juego que tenemos. Bastard Games, un recién llegado a la industria del videojuego, acaba de lanzar su primer videojuego. Primer juego. El juego ha tenido... Su primer juego, primer juego. El juego ha tenido una respuesta moderada por parte de la crítica. Bueno, yo creo que ha sido pesimísimo. Pesimísimísima. Hay una curiosidad por ver qué nos dará Bastard Games. Vale. Pues venga, dejadme hacer el reporte para ver qué me pueden decir. 1.400 unidades. Bueno, no está mal. A ver, ganas ganancias cada semana, ¿vale? Me lo imagino, puedes ver que también le está yendo tu juego mirando el gráfico de ventas de la esquina superior a la derecha en la pantalla, ¿vale? Vale, está aquí. Vale, eso sí que lo sabía. Es que eso... Mira, mira, ya va subiendo el videojuego. Ay, el tutorial, tío. Qué pesados que son. Que sí. Hombre, me va bien para recordar, pero es que... Prefiero ir descubriéndolo yo, ¿no? A veces los tutoriales me agobian mucho. Los informes de juego son una gran manera de ganar más puntos de investigación y nuevas ideas. Vale la pena generar un informe de cada juego que lances. Vale, no me lo digas. Ahora que has completado tu primer informe de juego, es una gran idea de echar un vistazo al menú de investigación. ¡Hostia, no me jodas! Para abrir el menú de investigación, cierras el mensaje y luego haz clic en cualquier parte de la pantalla para que aparezca el menú de acciones. Me han dicho que entra aquí, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡Que sí! ¡Por favor, déjame jugar! La investigación es importante para desbloquear nuevas opciones y hacer mejores juegos. Deberías intentar acumular suficientes puntos de investigación para poder crear tu propio motor de juego. No me acordaba de eso tampoco, ¿sabes? Pero es que solo puedo investigar, ¿sabes? Yo creo que cuando yo jugaba este juego, no había tanto tutorial. Pista, intenta desarrollar juegos con diferentes combinaciones de temas y géneros para un pequeño momento de investigación. Vale. ¿Qué es lo que quieres investigar? A ver, ¿dónde están los puntos? Es que no sé qué puntos tengo de investigación. Tengo 22. Sistema 22. Vale. Hasta que, evidentemente, es una combinación muy buena. Vaya, hemos acertado. Inteligencia científica parece ser poco importante para este tipo de juegos. Vale. Vamos aprendiendo. Vale, pero aquí pone unidades y no concuerda con lo que pone aquí, ¿no? Bueno, estamos generando dinero. Vamos a crear otro juego. Vamos a llamarlo... El juego de garraje. Vale. Vamos a ver cómo va. Sí, lo llamamos así. Escoger tema. Ciencia de locos, ¿no? Es un... Vamos a poner que es de simulación, ¿no? Es coger plataforma, pues... Para el que más... O sea, un texto... Es que cuesta menos, o sea, un texto. Pero es que, claro, en 2D, imagino yo que a la gente le gustará más. Ostras, estamos arruinadísimos. ¿Cómo podemos tener tan poco dinero ya? Madre mía, estoy muy arruinado ya, ¿eh? Solo empezar. Madre mía, qué desastre. A ver... El motor vamos a subirle bastante. Pues la vida ya que es una simulación también. ¿Y historia? Sí, vamos a... Algo medio, ¿no? Que no sea ni mucho ni poco. A ver... Ciencia de locos, simulación. A ver, diálogos vamos a subirle bastante. Diseño. La inteligencia artificial, pues... Yo le vamos a poner la mitad de diálogos. Y vamos a subirle en el diseño y en la inteligencia artificial porque es una simulación. A ver, los diálogos también deberían ser buenos, pero yo creo que... Aunque sean un poco... Si, son un poco malos. Estábamos en menos... No sé si lo habéis visto, yo sí. Y si no, lo remarcaré cuando edite el vídeo. Pero... Ponía menos 110, o sea, 190. Por cierto, ya es este de estar acercando Navidad, ¿no? Porque este vídeo seguramente lo subiré cuando se esté acercando Navidad. Así que... Les deseo unas felices fiestas a todos. No tengo ningún vídeo especial de Navidad preparado. Así que tengo algo preparado. No sé si lo habré subido ya cuando se ha subido este vídeo. Yo imagino que no. Pero si no se ha subido todavía, que sepáis que estoy preparando un vídeo bastante chulo. Yo creo que está bastante bien. Y bueno, ya dejando ese tema aparte, vamos a seguir con este juego, que es en lo que estamos ahora. Sonido... Es que de momento no quiero tampoco... Son básicos también los sonidos. A ver, los gráficos... Y el diseño del mundo, pues... Ya tiene buen gráfico. Pues el mundo puede estar un poco... ¡Estamos arruinados! Vale, vale. Tenemos hasta menos 50.000. Pero no vamos a aprovecharnos de eso. Tenemos que subir, tenemos que subir, chicos. Estamos en una bancarrota. Estamos en una bancarrota totalmente y no podemos permitirnos eso. Vale, vale, vale. Esto no hay manera de que vaya más rápido. Sí, clickeando. Rápido lanza. Vale, es bueno saberlo. Voy a leerlo en voz alta, ¿vale? Se me ha olvidado, lo siento. Dice básicamente que este PC está ganando toda la cuota de mercado porque es más... Porque la gente que consume videojuegos, pues prefiere esta plataforma, por así decirlo, porque es más barata y más fácil de usar. Los espectros dicen que esto podría precipitar el fin del resto de fabricantes. Bueno, ya lo veremos, ¿no? O puede que sea Windows. Vale. Ahí hay un 10. Vale, un 6. ¿Cómo está el potencial? Había otro 10 ahí. Pero dadme el 10. 5. Vale. No está mal, ¿no? Con este imagino yo que nos dará más dinero. Vamos a generar el reporte. Vale, ya no está en el mercado. Ha vendido 5.000 unidades y ha generado 35.000 en ventas. Pues yo no lo he metado. O me lo he gastado para hacer este juego. Ojalá, ha generado tanto éxito que ahora tenemos 21 fans. Bien. Bien, bien, bien. Ha lanzado un récord en ventas. Y la compañía de comunidad de 10.000 unidades en ventas. O sea, vendidas. Y acabamos de sacar el juego. Esta es una marca importante en la historia de Bastard Games. Pues la verdad que sí. Y espero superarla, de hecho. Ciencia de locos y simulación es una combinación muy buena. Inteligencia artificial parece ser muy importante para este tipo de juego. Pero eso después me lo marcan, ¿no? Yo recuerdo, creo que sí que me lo marcaban. A ver, ya tenemos 64.000. Vale, esto va bien. Esto va bien. Empezamos a ir bien. Vale, vamos a hacer la edad media del bastardo. ¿Vale? Vamos a ver este juego. Vamos a escoger el tema de la edad media. No, ¿qué muy media? ¿Qué? Si son zombies en una edad media. No se puede elegir de rol y aventura. Porque rol y aventura iría muy bien, ¿no? Creo yo. Vale. Nos va a costar 30.000. No nos vamos a arruinar esta vez. Creo yo. A ver, el motor le vamos a dar bastante caña. Podería también. Historia de misiones tiene que ser. Vamos a bajar un poquito a estas dos. Para que esté un poco equilibrado, ¿no? Que no sea todo a tope. Aunque no sé qué pasa si lo pones todo a tope. Me imagino yo que de tan sobrecargado que estar a tope igual se hace malo. No sé. Si es de rol, los diálogos tienen que estar a tope, ¿no? Gente, inteligencia artificial también debería ser bastante buena. Ninvento planea lanzar su propia consola casera. Nintenbo es conocido por su exitoso arcade. Dinkai King. O sea, Donkey Kong, ¿no? Muchos expertos en la historia durlan en que las videoconsolas que se las tengan éxito. Pero estamos ansiosos de ver cómo nos sorprenderá Ninvento. Vale. Cuando termine este videojuego podríamos crear nuestro propio motor gráfico. Nuestro propio motor. A ver, diseñar el mundo. Pues si os deshoméis voy a darle bastante. El gráfico bastante. Sonido. El sonido puede estar un poco de mala calidad. No sé si estamos ganando o perdiendo dinero. Yo creo que estamos ganando dinero. Vamos a arreglar los bugs. Y tienes que ser rápido porque mientras ella está editando puede... Puede cagarle y puede hacer un bug. ¿Sabes? Porque me ha pasado más de una vez de darle aquí a terminar. Y de repente sube un bug. Nuevo tema, nuevo combo. Vale. Vamos a subir ya al nivel 2 creo yo. Vale, vamos a ver las críticas. Yo creo que no hace falta que lo lea todo. Este juego es muy malo. No, tío. Hemos perdido dinero. Vamos a perder dinero. No, tío. Este juego es muy, muy, muy malo. Es muy malo. Vale. Hoy Nintendo ha confirmado los recientes rumores y ha confirmado sus planes de lanzar una nueva consola doméstica llamada TES. A principios del año que viene. La consola posee juegos en cartuchos y un controlador con diseño básico. Vale. Vamos a investigar, ¿vale? Vamos a investigar un motor personalizado. Yo creo que tenía que poner yo lo que quería, ¿no? Se han desbloqueado los contratos. Para ver los contratos disponibles, cierra este mensaje y luego haz clic en cualquier lugar. Vale, lo de siempre. Vale, tenemos un contrato aquí. ¿Me se abre? Sí. Hola, me acabo de enterar de la edad media bastardo y creo que tienes potencial. Estoy en el departamento de contratación y podríamos usar habilidades como la tuya. Como la suya. Me hablan de usted, pero yo prefiero que me tuten. Si alguna vez está corto de efectivo, házmelo saber y veré si tengo un trabajo para usted. Jason. Muchas gracias, Jason. Vale, ahora le echaré un vistazo. Espera que quiero ver cuánto llevamos de vídeo. Llevamos 22 minutos. Yo creo que media horita ya estaría bien. Gracias de para bastardo. Vale, Patrick y Daniel Klug. Green Heart Games. Hola, bastardo. Somos los creadores del juego Game Deep Tycoon y nos gustaría darte las gracias por comprar el juego y apoyarnos. Pues muchas de nadas. Y muchas gracias también a vosotros por agradecerlo, la verdad. Game Deep Tycoon es nuestro primer juego y significa mucho para nosotros que lo estés disfrutando. Con su compra usted apoya nuestra pequeña puesta en marcha y espero que esto haga en un futuro que podamos traerle más juegos. Seguro que habéis traído más juegos. Estoy completamente seguro porque este juego ya tiene bastante tiempo. En serio, eres el mejor. Mira, me estoy sonrajando, ¿eh? Muchas gracias si viví a ti con Game Deep Tycoon. Eso espero, divertirme. Como ya me divertí años atrás con este juego, porque me divertí muchísimo, por eso lo estoy subiendo al canal. Ahora puedes crear tus propios motores de juego para empezar a cierra este mensaje. Joder, vale, sí estoy creando mi propio mensajero. O sea, estoy... ¿Has investigado con éxito el motor de juego personalizado? Vamos a crear el motor propio, ¿no? Motor de juego... Dos, ¿no? Porque ya tenemos uno. Vamos a ponerle esto, ¿no? Y esto... Pero nos vamos a poner... Nos vamos a poner... Nos vamos a deber mucho dinero, ¿eh? Ah, claro, todavía no podemos. Todavía no podemos. Qué putada. Todavía no se puede. Pero igual si hacemos un poco de dinero, sí. No, vamos a farmear dinero. Juego... Escogear tema. Esto supongo que lo iremos desbloqueando, pues que casi no... El abstracto... Habíamos dicho que quedaba bien con... Con aventura. Es que no lo sé cómo, muy buena. Vale, sí que me la marca. ¿Vale? Eso vamos a crear un juego y vamos a ganar dinero para crear nuestro primer motor. ¿No? La probabilidad tiene que estar también bastante alta, ¿no? No sé, vamos a ir probando. Y antes vayas generando informes de juegos, empezarás a ganar ideas dentro del proceso del desarrollo y aprenderás acerca de qué funciona mejor y qué no funciona también. Estas ideas enseñan consejos en la pantalla de desarrollos, a no ser que hayas desactivado esta función. ¿Vale? El rango de consejos va del más, 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 más al menos, menos, menos. Indica cómo es importante esta área para este tipo de juego. Cuando los consejos tienen una marca en la esquina, tienen una marca de pregunta. Al final, por ejemplo, más, más, más interrogante, significa que tienes ideas de un juego en el mismo género, pero que aún no estás seguro de si esto es válido para esta combinación de género. Vale. Supongo que esto se trata de hacer reportes por cada juego que saca, ¿no? De hecho, no sé si hemos hecho el reporte del último juego. Diseño el nivel, diálogos, le bajaremos un poquito. En la escencia artificial vamos a subirla y luego le bajaremos un poco más. Vale, a ver, el mundo vamos a dejarlo así, los gráficos vamos a hojarle un poco. Vamos a poner un poquito más de sonido, ¿no? Porque hasta ahora todo el sonido que hemos hecho es bastante malo. Estamos perdiendo dinero. Pero hemos ganado fans. Vale. Han sacado una plataforma nueva. Igual en esa plataforma podemos subir de nivel. Vamos a levantar el juego. No, es bastante malo otra vez, tío. Nos da mala puntuación. Hemos sacado un cimpillo. Tenemos que reportar los juegos, ¿eh? Porque es que siempre se me olvida. A ver. General reporte del juego. No puedo seleccionar. ¿No hay más juegos? Pero yo he hecho más juegos, ¿no? Ah, vale. Pero quizá estos son los que... Vale, a ver, ¿qué nos pueden decir? Historia de misiones parece ser muy importante. Experiencia de plataforma. Muy buena. Vale. Pues vamos a crear otro juego. Juego 5 le vamos a llamar, ¿vale? Es que me acuerdo que... Había una manera de ver los juegos que teníamos ya. Quiero escribir. ¡Déjame escribir! Vale. Ahí. Esto va un poco raro, ¿eh? Lo de escribir. Madre mía. Oh, 5, por el amor de Dios. Vale. A ver. Vamos a hacer el transporte porque todavía no hemos hecho ningún juego de transporte. ¡Vete de ahí! Pues no sé, simulación de que lo conduces, ¿no? Me imagino yo. ¡Vengo a comprar licencia! ¡No! Bueno, aquí le va bien la simulación. Quiero que se vaya eso de ahí. ¡Vete! Vale. Vamos a subirle la jugabilidad. La historia de la misión es como es un juego de coches, pues... No sea tan importante, digo yo, ¿no? Pero sí más la jugabilidad. Vamos a dar prioridad a la jugabilidad. No estamos ganando dinero, ¿eh? A ver, esto significaba que teníamos una parte que todavía no lo teníamos visto. Quizás es el juego que nos ha faltado por reportar. La inteligencia artificial podemos... Ya algo pueden ser bajos también, lo que es un juego de coches. El diseño del nivel va a ser alto. Vale, tenemos 42.000. No sé qué me costaba hacer el motor. Diseño del mundo, los gráficos, pues, pueden ser medianos. El sonido de los coches tiene que ser alto. Pero es que no vendemos. No vendemos juegos. Vale, nuevo record. En investigación, creo que era. No, en tecnología, perdón. Vale, va. Este sí que nos va a generar dinero y vamos a poder hacer el motor. Sí, sí, algo me da buena espina, ¿eh? De todas formas, vamos a hacer otro juego. Y vamos a... A farmear dinero. El que dice transporte y simulación, muy buena combinación. Su enfoque y diseño, vale. Vamos a hacer un reporte. Y vamos a ganar dinerito. Hemos vendido 7.000 unidades nada más empezar el mes. ¿Estamos ya en el segundo año? ¿Estamos ya en el segundo año? Esto es que estamos ya en el segundo año. Qué rápido pasa, ¿no? En el tiempo. Bueno, pues yo creo que ya podemos crear nuestro propio motor. Pero espérate, vamos primero a investigar. Investigar costará dinero también. ¿Qué le podemos añadir de nuevo a...? ¡Oh, nuevo tema! Las catástrofes, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí. Y esto lo veremos en el siguiente vídeo ya, ¿vale? Porque ya estamos empezando a generar dinero. Ya tenemos más fans. Y yo creo que el vídeo se está quedando bastante largo. Vamos a guardar el juego. Guardando. Vale, perfecto. Está todo perfecto. Vamos a volver a guardar, que tengo ansiedad. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que lo hayamos pasado bien. La nueva consola casera 3 de Nintendo es un éxito impresionante. Las cifras de venta sobrepasan con creces las expectativas. Bueno, eso significa que tenemos que comprar la licencia de esta consola. Tal y como ha dicho un cliente, me encantan los juegos de ATS y jugar con un mando es mucho más divertido que con el teclado. Bueno, hasta aquí, amigos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? En el siguiente capítulo ya veremos si compramos la licencia para la consola nueva. Y vamos a poner pausa, que si no, el dinero va bajando. Lo tenemos guardado o lo cargaré a partir por donde lo hemos dejado. Hasta aquí, amigos. Un buen like y espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este juego. Chao, amigos. Pasad unas felices fiestas y nos vemos pronto.